Este video va a ser complementado con un PowerPoint donde los links que voy a mencionar activos van a poder ser utilizados. La idea de este video es presentar una mirada sobre este sistema que se instaló en Chile en un proceso de 80 años. Ya vamos a explicar por qué 80 años y que es el que ha estallado las movilizaciones de este casi un mes donde la ciudadanía ha recuperado la soberanía para sí ante el descrédito general de las instituciones. ¿Por qué decimos que comenzó hace 60 años? Perdón, hace 80 años. Porque en la década de los 50 un grupo de estudiantes de la Universidad Católica fue a perfeccionarse a la Universidad de Chicago y a partir de ello se inicia este proceso. 60 años atrás se inoculó el virus que creó el ambiente propicio. La dictadura militar generó ese ambiente. Y en los 70-80 los Chicago Boys presentaron su proyecto, el cual fue instalado con la dictadura militar y lamentablemente profundizado y consolidado durante los gobiernos de la concertación. Por eso es que no son 30 años, sino 80. El diseño fundante de todo esto está contenido en el libro El Ladrillo, que pueden encontrar en el link de la imagen de esta imagen en el PPT y está archivado en el Centro de Estudios Públicos. El link del lado derecho bajo a YouTube es el que nos dirige al tráiler del documental sobre los Chicago Boys. ¿Quiénes eran los Chicago Boys? Entre ellos estaba José Luis Zavala, quien fue gerente de estudios del Banco Central en la década del 70, un militante del Partido Demócrata Cristiano de aquella época. Sergio de Castro, quien fue ministro de Economía entre el 75 y el 76 y de Hacienda entre el 76 y el 82. Andrés Sanfuente, que fue gerente del Banco Estado entre los años 90 y 2000, toda la primera década de la concertación. Y Juan Villarzú, presidente ejecutivo de Codelco entre los años 94 y 96 y 2000 y 2006, entre los gobiernos de Frey y Lagos. Y ministro secretario general de la presidencia entre los años 96 y 98, durante el gobierno de Frey. Así como Carlos Mazal, presidente del Banco Central entre los 96 y el 2003. Y Cristian Laroulet, como representantes de esta corriente. Hay muchos otros, como Hernán Vigy y otros. El actual jefe de asesores del segundo piso del segundo gobierno de Piñera. Los redactores del libro son José Luis Zavala, Sergio de Castro, Andrés Sanfuentes y Juan Villarzú. Con lo cual podemos darnos cuenta que este no es un tema de derecha en términos de adscripción partidaria. Sino que es un tema de ideología económica transversal. Como vamos a ver a lo largo del desarrollo histórico que vamos a compartir. Esta presentación la hemos titulado Consideraciones importantes para el proceso que se abre con el acuerdo para cambiar la constitución del 80 y las demandas sociales concretas de la ciudadanía. Que a partir de la piedra fundante de la constitución del 80 como basamento del marco legal con un entramado que incluye un conjunto de leyes que completan y profundizan el modelo. Y que se implementa a través de un conjunto imbricado y articulado de instituciones que dan forma al sistema neoliberal chileno como único en el mundo. Por eso es que no basta con el... Es fundamental y necesario el cambio constitucional y legal. Pero también esto debería llevar a la transformación de las instituciones y las prácticas en la sociedad chilena. ¿Cuál es la sociedad que queremos en lo que está en juego? Las tres condiciones de base que no cumple la constitución del 80. Primero, la de legitimidad fue redactada por un equipo cerrado jurista encabezado por Jaime Guzmán, por lo que no es equitativa, sino que solo representa unas ideas. Si bien fue aprobada con el 65,57% de los votantes, lo fue en un plebiscito sin registros electorales y con las libertades públicas restringidas. Por lo cual, aún ese porcentaje es cuestionable. Porque en la condición fundamental de una constitución, según el abogado Atria, de generar un poder político eficaz, obviamente esta constitución no lo ha provisto, ya que las instituciones políticas y otras no han podido resolver los problemas que llevaron a la situación actual. Esto porque consagra una sola visión de la sociedad y el Estado. En cuanto a la condición de ser equilibrada, tampoco lo cumple, porque no representa las distintas visiones complementarias de la sociedad, sino solo una posición. Un grupo que amarra cualquier posibilidad de cambio, porque se le debe consultar si quieren o no que ocurra ese cambio. Como lo hemos visto en las aguas y difíciles negociaciones de estos últimos dos días. Los cambios a la constitución. Muchos dicen que esta constitución actual no es la misma del 80 y en un cierto sentido lo es. ¿Cuántos cambios ha tenido la constitución entre 1989 y el 2018, luego de ser promulgada el 80? Son numerosos. Ello a través de más de 39 leyes, en realidad. Ahí hay un link a Wikipedia donde se puede hacer el recorrido completo de todas las leyes que introducen modificaciones a la constitución o complementan aspectos de ellas. Sin embargo, hay tres momentos que tienen mayor relevancia en cuanto a los cambios introducidos. El primer momento son los cambios que hizo la propia dictadura, el año 1989, con lo que podríamos denominar las leyes de amarre. Luego las modificaciones del 2005, que es lo esencial e importante, que son cambios positivos, terminaron con los senadores vitalicios, los designados y la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Entre otras, pero estas tres son las más relevantes. Y finalmente la modificación del año 2015, que terminó con el sistema binominal, que no había podido construirse acuerdos porque esa minoría que determinaba los cambios de la constitución no quería, que fue el cambio de la configuración del Congreso y un nuevo sistema de elección. ¿Cuáles son estas leyes de amarre de 1989? En general, dictadas el 17 de agosto de 1989. Cambios a la constitución. Se terminó con la facultad presidencial para exiliar y disolver la Cámara de Diputados. Este es un cambio positivo. Se eliminó la prohibición de los partidos marxistas. También es un cambio positivo, presionado por la concertación y el inminente cambio a la democracia, producto del plebiscito del sí y del no. Se endurecieron los requisitos para cambiar la constitución y leyes que comprometían el modelo y su legado, estableciendo quórum calificado de dos tercios y tres quintos de los diputados en ejercicio, dependiendo del caso, y otros quórums imposibles de lograr, como veremos más adelante. Este es un cambio negativo. Se confirmó el sistema binominal para la elección de los representantes del Congreso, lo cual consolidó la inamovilidad del marco constitucional y la generación de nuevas leyes que fueran afines y funcionales a esta base constitucional. Permanecen los enclaves autoritarios de los senadores designados y el Consejo de Seguridad Nacional, además, autoconvocable. Otros cambios se emiten en la ley que impide que la Cámara de Diputados ejerza la facultad constitucional de investigar los actos de todos los miembros y funcionarios del régimen militar, generando una amnistía de facto. El gobierno entrante no puede despedir a los funcionarios públicos, ya que existe un decreto que es lo autore del grado inamovible. El aparato de funcionarios entonces bordeaba los 35.000 empleados, de los cuales solo 400 pudieron ser elegidos por el gobierno entrante, cosa que cambió con el botín sucesivo de los gobiernos siguientes. Se promulgó una ley especial de retiro para los integrantes de la Corte Suprema, en donde se les otorgaba una jubilación equivalente a 18 veces la cantidad de su último sueldo. Esto permitió designar a nueve nuevos jueces seleccionados por Augusto Pinochet, con el espíritu de evitar cualquier enjuiciamiento tras su salida del Ejecutivo. Diez, el presidente obtuvo el poder para designar a los comandantes en jefe de entre los cinco oficiales de mayor antigüedad por cuatro años, dejando Pinochet amarrado a esos comandantes en jefe durante los cuatro primeros años del gobierno de concentración. Once, estos serán inamovibles durante ese pedido de no mediar el voto favorable en casos calificados del Consejo de Seguridad Nacional, el cual estaba controlado por las Fuerzas Armadas. Doce, las Fuerzas Armadas deben recibir cada año del presupuesto nacional al menos tanto como obtuvieron en términos reales en el presupuesto de 1989 y un 10% de las ventas totales de cobre de Codelco, la compañía estatal, pero solo de Codelco, de ninguna otra de las empresas, de las grandes empresas de la minería del cobre que fueron privatizadas. Trece, los tribunales militares tienen potestad sobre causas que involucran al personal adscrito al fuero militar, con lo cual se genera una justicia paralela para los militares. Catorce, la ley número 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990, un día antes de entregar el poder, amarró el diseño de todo el sistema educativo, lo hizo el día antes de entregar el gobierno, recién pudo ser reemplazada por las movilizaciones estudiantiles del año 2006, la conocida Revolución Pingüina, el año 2009, con la Ley General de Educación. Esta es la camisa de fuerza de la educación. Todos los anteriores son la camisa de fuerza, la piedra de tope inamovible de la Constitución de 1980, más las leyes llamadas de 1989, y la aberrante Ley Orgánica Constitucional de Educación, dictada un día antes de entregar el gobierno la dictadura militar. Otros cambios que ha tenido la Constitución del 80 entre el año 1991 y 2018, aspectos relevantes positivos, algunos de ellos. La Ley 19.097 del 91, que se refiere a los gobiernos regionales y la administración comunal, la Ley 19.119 del 97, que creó el Ministerio Público, la Ley 19.526 del mismo 97, sobre administración comunal, la Ley 19.541 del 97, sobre el Poder Judicial, complementando la del Ministerio Público, la Ley 19.611 del año 99, miren qué increíble, recién en el año 99, sobre igualdad jurídica entre hombres y mujeres, la Ley 19.634 del mismo año 99, que reconoce la educación parvularia, la Ley 19.742 del 2001, que elimina la censura cinematográfica recién en el año 2001, y establece un sistema de calificación que consagra la libre creación, la Ley 19.876 del año 2003, que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media, la Ley 20.337 del 2009, que establece el sufragio como un derecho a los ciudadanos, su inscripción automática en los registros electorales y el gran error del voto voluntario, la Ley 20.346 del mismo 2009, sobre asociacionismo municipal, la Ley 20.390 del 2009, que establece la reforma constitucional sobre gobierno y administración regional, terminando con la designación de intendentes y gobernadores por parte del Presidente de la República, o sea, modificando algunas condiciones de ese nombramiento. La Ley 20.414 del año 2010, sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, en esto relevo especialmente el tema transparencia, que ha sido tan útil para destapar escándalos por parte de ciudadanos avesados. La Ley 20.516 del 2011, que establece la obligación del Estado a proporcionar asistencia jurídica a las víctimas de delitos, así como el derecho a defensa de los imputados, esto es la creación de la Defensoría Pública. La Ley 20.710 del 2013, que establece la obligatoriedad del nivel de transición y crea sistemas de financiamiento gratuito del nivel medio menor. La Ley 20.860 del 2015, que otorga autonomía constitucional al servicio electoral, en este proceso ejercida de manera cuestionable por el actual director, al dificultar el plebiscito comunal. La Ley 20.990 del año 2017, que dispone la elección popular del órgano ejecutivo de los gobiernos regionales, creando la figura de gobernador regional y delegados presidenciales, regionales y provinciales, aún en proceso de implementación y que introduce el mayor cambio al gobierno regional. Todos esos cambios son positivos y uno podría decir entonces que la Constitución del 80 ya no es ese problema que enunciamos en las primeras diapositivas de esta presentación. Si le sumamos los cambios del 2005, que son 10 cambios positivos, podríamos acentuar esta impresión. ¿Qué cambios fueron esos? La disminución del mandato del presidente de la República de 6 a 4 años, la eliminación de los senadores vitalicios y designados, esto sí que fue importante, el aumento de la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados, donde se podrán crear comisiones investigadoras con el voto favorable de 3 quinto de los diputados en ejercicio, los informes deberán contener votos de mayoría y minoría si los hubiere y se podrá llamar a declarar al ministro de Estado hasta tres veces en un año calendario con el acuerdo de un tercio de los diputados en ejercicio y los ministros tendrán la obligación de acudir a estos llamados. El presidente de la Cámara de Diputados incorporado a continuación del presidente del Senado y precediendo al presidente de la Corte Suprema en la línea de sucesión para ejercer funciones de presidente de la República en caso de incapacidad de éste. El establecimiento de una sola legislatura para agilizar la tramitación de las leyes. Los senadores se reducen a 38, pero su número y forma de elección puede ser modificado por la ley orgánica constitucional correspondiente, lo que significa al mismo tiempo que el sistema electoral binominal sale de la Constitución y se radica en una ley orgánica, con lo que disminuye el quórum necesario para su eventual eliminación o reforma, pero no fue posible hasta 10 años después. Se aumenta el número integrante del Tribunal Constitucional a 10, designados por el presidente de la República, la Corte Suprema, el Senado y la Cámara de Diputados, entregándole a este tribunal la resolución del recurso de inaplicabilidad actualmente competencia de la Corte Suprema. Sin embargo, este cambio de número, aunque ayudó a tener un mayor equilibrio, no transformó esta condición de tercera Cámara del Tribunal Constitucional. Totalmente anómala. Se elimina el rol de garante de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de orden. Se termina con la inamovilidad de los comandantes en jefe, que podrán ser removidos por el presidente de la República mediante decretos fundados, que se informará previamente al Senado. Y finalmente, el Consejo de Seguridad Nacional a su vez adquiere un rol meramente asesor y no puede ser convocado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. En general, estos cambios, como podemos ver, son positivos. Y pudiéramos pensar entonces que la Constitución del 80 ya no es el problema que enunciábamos en las primeras diapositivas. Se termina este proceso con los cambios del año 2015, que en esencia es la eliminación del sistema binominal. El fin de ese sistema binominal disminuyendo los distritos, aumentando los diputados y senadores, incluyendo hombres y mujeres con un porcentaje, el equilibrio entre hombres y mujeres con un porcentaje que no puede superar el 60%, y estableciendo la elección según el método DONT. Sin embargo, lo esencial de la Constitución no cambió. Vamos a ver cuáles son esos nudos constitucionales que en esencia están contenidos en el artículo 19 que consagra y establece el rol del Estado como un Estado subsidiario y débil que no puede hacer frente a un mercado neoliberal extremadamente purista, el más neoliberal del mundo. El artículo 19 contiene en varios de sus números estos nudos de la Constitución. En el número 2, si bien declara que ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias, debemos recordar esto cuando posteriormente hablemos del sistema previsional y salud para dos tipos de chilenos. Por lo tanto, no se cumple ese numeral en la práctica. El número 3 establece la igualdad, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, pero agrega, tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concedente en lo administrativo y disciplinario con las normas pertinentes de sus respectivos estatutos, consolidando entonces lo que mencionaba sobre el número 2 de dos tipos de chilenos. El número 9 indica que el Estado no se obliga a brindar una salud de calidad a cualquier ciudadano que lo requiera, pues la cláusula solo obliga al Estado al libre y igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, es decir, libre acceso en este caso a un sistema que es esencialmente de empresa privada, solo consagra el derecho a elegir el sistema de salud al que se desea acoger. Ya veremos más adelante cómo, si bien existe FONASA, esencialmente esto también consagra la inequidad. El número 10 indica que el Estado no se obliga a brindar una educación de calidad, pues la cláusula solo obliga al Estado a garantizar que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. El Estado solo se obliga a financiar un sistema gratuito, es decir, nuevamente, a dejar la educación en manos privadas vía subvenciones. El número 11 indica la libertad de enseñanza, incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, o sea, se refiere más bien al emprendimiento del negocio de la educación, más que al derecho de recibir la educación como libre enseñanza. Y agrega la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Niveles éticos superiores, pero insuficientes para la implementación de un efectivo sistema que garantice la equidad, la y la calidad. En su artículo número 16 indica que no podrán declararse en cuelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de autoridad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Categorías muy amplias que agrega que la ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. No hay otro caso conocido de Constitución en el mundo que prohíba el derecho a huelga de manera tan explícita. El número 18 establece sobre el derecho a seguridad social. Esta cláusula indica que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. ¿Qué significan prestaciones básicas uniformes? ¿Cuál es la institución pública que garantiza este acceso? Creo que las respuestas son obvias. No existe artículo que estableca la obligación del Estado a proteger al adulto mayor o entregarle las prestaciones mínimas para su subsistencia a través de subvenciones, por ejemplo. El inicio de la cláusula indica que las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado, por lo tanto, inamovibles. El número 21 indica que el Estado y sus empresas no tienen la libertad de desarrollar negocios o emprendimientos que sean de bien común, las empresas que queden, como veremos más adelante, puesto que se señala que el Estado de sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. Es decir, debe generarse una ley aprobada por mayoría absoluta de senadores y diputados para autorizar una nueva actividad a una nueva empresa del Estado. Esto implica un modelo de desarrollo como el de Corea, por ejemplo, en el que el Estado junto a empresas generó un clúster de desarrollo y empujó la inversión en innovación, imposible de hacer en Chile. El número 23 indica la libertad de adquirir dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deben permanecer en la nación toda y la ley lo declare así. Suena hermoso, ¿no? Lo anterior sí es sin perjuicio lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Los otros preceptos son los que importarán para conjulcar esta hermosa declaración que se introduce allí de excepción para aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres y que deben pertenecer a la nación. Una ley de quórum calificado, nuevamente de quórum calificado, y cuando así lo exige al interés nacional, puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. Esto permitió formular el mismo modelo que para la minería del cobre. El derecho sobre las aguas está declarado como un bien de uso público, pero para explotar esa agua tiene que tener un derecho y ese derecho es de aprovechamiento privado, por ejemplo. El número 24 establece que si bien el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, y esto suena realmente tremendo, esto no es así para el agua, ya que establece que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos y constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. O sea, el agua es menos importante que las minas para el Estado, convirtiendo a Chile en el único país del mundo que tiene privatizada el agua. Ya veremos que las minas también. Pero además, en el caso de la minería, un conjunto de leyes dictada entre 1958 y 2001, pero especialmente desde la dictadura militar a los primeros años de la concertación, en la práctica entregó a perpetuidad y gratuidad la extracción del mineral, anulando el principio de dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Particularmente la ley 18.097 del año 1982, orgánica constitucional sobre concesiones mineras, y especialmente el artículo 9, artículo 10.4, artículo 11.2 y 11.3. Por otra parte, además del artículo del nefasto artículo 19, los artículos 32, 65 y 74 establecen un presidencialismo excesivo que podríamos configurar como la constitución determinando un hiperpresidencialismo en el que el Congreso es muy débil con muy pocas facultades. El presidente tiene amplias y numerosas atribuciones en materia legislativa, tiene iniciativa exclusiva para el proyecto de ley en temas de división política-administrativa del país y en la administración financiera o presupuestaria del Estado. Si un proyecto no es presentado o patrocinado por el presidente, puede dormir eternamente en el Congreso. Y si el mandatario le da urgencia al Congreso tiene un plazo de 30 días para avanzar en la tramitación. La constitución le otorga al presidente el control de la agenda legislativa del Congreso. El artículo 66 establece leyes de corno imposible. Existe un grupo especial de leyes que requiere un corno más elevado para ser aprobadas, modificadas o derogadas. Para las llamadas leyes orgánicas constitucionales, se necesita ir a las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Y ya vimos varias de esas leyes, una de ellas la LOCE, la otra, la Ley Orgánica Constitucional de Minería. Materias tan sensibles como la enseñanza, el servicio electoral, el Congreso, la Fuerza Armada y Carabinero, entre otras, pertenecen a este grupo y son muy difíciles de modificar. Por lo mismo, Pinochet se aseguró dejar su sello promulgando el día antes de entregar el mandato más de una decena de leyes de quórum mayoritario, como la de enseñanza que amarraron el sistema. Otra figura son las leyes de quórum calificado, que exigen la mitad más uno de los diputados en ejercicio. No hay ninguna democracia en el mundo que exija estos quórums. El habitual es básicamente la mayoría de los presentes. Ese es el entramado legal. Pero de aquí se inicia también un entramado legal que está vinculado a la desnacionalización y privatización, particularmente del cobre, pero también en otros ámbitos. Presupuesto para establecer estos dos tipos y proveyendo a través de esa vía el presupuesto, los recursos, para generar dos tipos de ciudadanos en Chile. ¿Cómo fue el saqueo de la gran minería del cobre? La ley 13.196 de 1958, modificada en 1973 y los 80, que crea o se conoce como ley reservada del cobre, que obliga sólo a Codelco, con las modificaciones de 73 a los 80, sólo a Codelco aportar el 10% a las Fuerzas Armadas y no a las concesiones privadas de cobre privatizadas durante la dictadura militar. No conocemos el detalle de sus modificaciones, ya que son secretas. Por esta vía se asegura el financiamiento de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad en todos los aspectos que constituyen un sistema paralelo al de todos los chilenos. O sea, no sólo para efectos de garantizar la compra de implementación para la defensa, sino que para establecer un sistema laboral, previsional y de salud absolutamente distinto al resto de los chilenos. La ley 18.985 de 1990, y ahora entramos en el periodo de concertación, sobre renta efectiva versus renta presunta, establece el estatus quo mediante el cual las transnacionales del cobre no pagan impuestos a la renta en Chile. Se agregó el costo de pertenencia, que en la práctica aumenta más las utilidades al permitir calcular costos por uso del yacimiento como depreciación. La ley 19.137 del 92, permitió a los privados apoderarse en la explotación de los yacimientos no explotados por Codelco. La ley 19.207 del 93, que establece la invariabilidad tributaria, reduciendo la tasa de 49,5 a 42% y que sólo existe como concepto en Chile, la invariabilidad de la tributación minera. La ley 19.270 del 93 también, que establece exención de impuestos por asesoría extranjera en cualquier área a la gran minería del cobre. El saqueo de la gran minería del cobre se complementó en el año 95 con la ley 19.389, que prohíbe absolutamente a los funcionarios de servicios impuestos internos a entregar información de la tributación de minera extranjera, es decir, vuelve secreta a la tributación de la gran minería extranjera. La ley 19.549 del 98, sobre el régimen jurídico de los servicios sanitarios, y la derogación del 35% en propiedad del Estado en el año 2003. Hoy, el 95% del servicio es privado. Aquí ya estamos dejando el ámbito de la gran minería y agregando otros servicios sensibles que vinculamos ante la minería en estas hermosas declaraciones de los recursos naturales como patrimonio que debe asegurarse para la nación. La ley 19.738 del 2001, para combatir evasión tributaria, poniendo límite al endeudamiento con entidades financieras relacionadas, que en la práctica no fue aplicado por la reclamación de las transnacionales en cuanto a la invariabilidad tributaria. Se dictó esta ley y finalmente no funcionó. Ahí tenemos dos referencias, CIPER y el mostrador, sobre estos aspectos. Como podemos ver, a través de estas leyes que hemos mencionado, se consolidó un entramado legal que ahora ya no solo establecía un marco legal general para diseñar el sistema, sino que empezó a afectar la provisión de recursos para el Estado y su traslación al ámbito privado. ¿Y qué pasó cuando hubo acuerdo para cambiar algo? Ahí aparece nuevamente el rol del Tribunal Constitucional como una anómala y única en el mundo tercera Cámara Legislativa. Esta es la Cámara de Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional. Algunos ejemplos que nos daba el abogado Atria. Antes de ello, decir que los artículos 92, 93 y 94 de la Constitución del 80 son los que permiten y diseñan el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Esto permite que apelando al TC, las bancadas traben y eliminen los proyectos contrarios. En el segundo gobierno de Bachelet fue particularmente notorio ese rol negativo a las reformas profundas que se quería hacer al sistema instalado por el neoliberalismo. Esa suerte de derecho a veto es bien anómala y no ocurre en casi ninguna parte del mundo. El Tribunal Constitucional debiera ser un revisor de la ley después de la ya dictada, en caso que produzca efectos contrarios a la Constitución. Los cambios hasta la actualidad hechos al Tribunal Constitucional no han sido suficientes para cambiar el rol de Tercera Cámara. ¿Cuáles son los ejemplos de ello? La Ley sobre Titularidad Sindical de 2016, declarada inconstitucional. El Parlamento, con todas las fuerzas políticas presentes, promulga una ley, un acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas, podríamos decir, sobre titularidad sindical, luego de un largo proceso, pero esta cae por el dictamen del Tribunal Constitucional. Lo mismo pasará con la ley para crear un CERNAC fuerte en el año 2018. Lo mismo pasará con la ley para que las empresas no puedan ser dueñas de universidades con lucro en el año 2018. Y en proceso está el pronunciamiento que debe emitir el Tribunal Constitucional sobre la demanda de la profesora por propiedad de sus fondos previsionales, para lo cual ya Piñera solicitó formalmente al Tribunal Constitucional declararla inconstitucional. Por lo tanto, además de los amables, cuando todas las fuerzas políticas, en un difícil, arduo proceso para ponerse de acuerdo en hacer algunos cambios, lo hacen, finalmente un grupo pequeño a través del Tribunal Constitucional se constituye en esta tercera Cámara del Poder Legislativo y las echa por tierra, vulnerando la voluntad popular expresada en un Congreso representativo, como todos dicen hoy día, como todos los del sistema político dicen, ya que está desacreditado para la ciudadanía. Por lo tanto, esto profundiza desde el propio entramado legal con la existencia de este Tribunal Constitucional, la inamovilidad de los aspectos, incluso los que se pudo llegar a acuerdo entre las fuerzas políticas. Como hemos visto, hay un entramado legal que se empieza a imbricar con un sistema económico, con la traslación de la propiedad y la generación de recursos por y para el Estado hacia el ámbito privado. Vamos a graficar esto con los 40 años de saqueo que comienzan con la revolución silenciosa de la dictadura militar con los Chicago Boys, establecido como verdadero manifiesto político-económico en el ladrillo, que ya mencionamos, y la burla de la autorregulación del mercado. Los saqueos de los últimos 40 años, partiendo con la privatización de 725 empresas del Estado entre 1978 y 1990, vendidas a un precio de venta inferior a su valor de libro. El endeudamiento de Corfo para sanear las empresas antes de venderlas. El Estado siguió con la deuda y las vendió saneadas y a un precio inferior al valor de libro. Un conjunto de leyes que privatizan los servicios básicos de agua. Un conjunto de leyes que privatizan los servicios básicos de energía. Un conjunto de leyes que privatizan los puertos. Un conjunto de leyes que privatizan la infraestructura vial o concesiones de carreteras. Podríamos mencionar muchos más, pero mencionamos solo estos por ahora. Ahí tenemos cuatro referencias al Radio Universidad de Chile, de la Vista Polis, Le Monde Diplomatique y el Archivo Chile sobre este proceso de privatización de las empresas. También está el libro de María Olivia Monk, que es el saqueo de los grupos económicos del Estado chileno, al cual se puede acceder desde el link de la imagen de portada del libro. En un estudio de este año, de Javier Rostal, Alejandra Luneque y otros investigadores, se dimensionó el valor de estas privatizaciones en un monto de 23.338 millones de dólares. ¿Qué se pudiera hacer con esos 23.338 millones de dólares? Por ejemplo, 157 millones de pensiones básicas solidarias, 601.000 viviendas sociales, 7.000 consultorios, 1.700 colegios municipales, tren de velocidades de Santiago a Castro, 130 hospitales públicos, 12 veces el pilar solidario de pensiones de 1,5 millones de personas, 7,8% del PIB nacional, 13 veces la destrucción y saqueo de octubre de 2019. Otro saqueo de los últimos 40 años. La educación. Tenemos el libro de María Olivia Monkivert, Con fines de lucro, la escandalosa historia de las universidades privadas en Chile. Pero no solo las universidades, un conjunto de leyes, más la LOCE, que crean un nuevo y creciente mercado con la educación escolar y superior. En el mercado de educación superior entraron grandes transnacionales de la educación. La URATI Internacional obtiene 200 millones de utilidades solo en el último trimestre de 2017, siendo dueña de la UNLANDRES Bello y Viña del Mar, por ejemplo. La Universidad Autónoma, con utilidades por 17.329 millones en 2009, de propiedad del actual Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera. La colosal estafa de la Universidad del Mar, que podemos revisar en ese artículo de CIPER. El sistema provisional de AFP, que privatiza la seguridad social, transformándola en capitalización individual, con un conjunto de leyes que ha ido transfiriendo crecientemente las pérdidas a los cotizantes y las utilidades a las AFP, que en realidad son inversionistas de capitales extranjeros. El sistema ISAPRES, por capitalización individual, que creó un sistema de salud segregado según la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Ojo, ninguno de ambos sistemas rige para las Fuerzas Armadas y de Orden, carabineros, que tienen previsión propia y salud propia. Se establece prebendas especiales para un tipo de chileno, mientras la libertad de elegir se limita a la inmensa mayoría. ¿Qué pasa con el artículo 19, inciso segundo, de la Constitución del 80 entonces? ¿Sabías que las pensiones entre oficiales de las Fuerzas Armadas en promedio alcanzan en su tramo superior 2.005.997, mientras de las otras personas que cotizaron entre 25 y 30 años solo llega a 310.942, según datos de la Fundación Sol? ¿O sabías que la pensión básica solidaria actual equivale a 110.000 pesos y con el aumento inmediato del 20% que se está proponiendo en la agenda social alcanzará a 132.000 pesos en un 38% del ingreso mínimo garantizado? ¿Qué es un 38% del ingreso mínimo garantizado propuesto por Piñera en su agenda social? En contraste a esto, las utilidades históricas de las AFP pasaron en el periodo 81-89 de 85.000 millones de pesos a 5.420.732.967.017. La verdad es que probablemente no se lea así, pero el número de sí es tan grande que indudablemente podemos ver que el total de utilidades ha crecido en una cantidad realmente impresionante. Esta es una de las pilares fundamentales porque además se imbrica con un conjunto de otros sistemas y aspectos que materializan la ideología neoliberal. El pasar de estos 85.524 millones de utilidades a los 347.495 millones de utilidades en el 2017 totalizando este número impronunciable de utilidades en todo el periodo de existencia más el aumento de estos últimos dos años es verdaderamente aberrante. Si a esto sumamos la colusión de las farmacias, por ejemplo, donde nos encontramos que el valor de los remedios en Chile es más alto que en los países de Estados Unidos y Europa donde un estudio revela que las farmacias reciben hasta un 81% de ganancias por la venta de medicamentos. Le agregamos a esto que se abre el mercado retail. El gabinete del primer gobierno de Piñera provenía esencialmente de allí Goldberg, Sencosum, Modeno, Farabella y se produce una alta concentración de propiedad entre dueños de la minería, bancas, supermercados y grandes tiendas que generan una dependencia crediticia creciente de los ciudadanos respecto de estos grupos económicos. ¿Cómo surgieron estos grupos económicos? De la privatización de las empresas del Estado de la generación de un gran fondo de capital con las AFP que se invierte en estas empresas pudiendo generar nuevos negocios con el dinero de nuestra jubilación. Se amplía el sistema financiero autorizando la creación de mayor número de bancos e instituciones financieras hoy día incluso el retail ha abierto sus bancos con Farabella y Ripley. Las utilidades de la banca superaron los 225 mil millones durante septiembre de este año. Durante el primer trimestre del 2019 es este monto también impronunciable que ya llega a los billones en las utilidades. Las AFP ¿Dónde invierten sus fondos las AFP? Una inversión de 124 mil 336 millones de dólares en la actualidad que equivalen al 58% del total de los fondos previsionales de los chilenos están invertidos en instituciones que operan en el territorio nacional sean grandes grupos económicos o transnacionales extranjeras. Los otros saqueos la corrupción empresarial y la corrupción institucional la corrupción de los pollos la corrupción de papel higiénico el fraude del ejército hoy siendo procesado el general Oviedo por 4.500 millones de pesos el general Fuente Abba por 2.980 millones de pesos solo los monto imputados estos dos generales que suman más de 6.000 de 7.000 en realidad millones de pesos y el día de antes de ayer la jueza Rutherford condena a presidio efectivo de 13 años al general Yoso Santic por 41 millones de pesos. El mismo ejercicio que hacen Javier Ruiz Tagli hace una comparación de estos y cuál podría qué es lo que se podría hacer con esos recursos en la inversión social. Esta mirada nos lleva a este punto muerto el punto negro de la actualidad como podemos ver el entramado legal el entramado institucional y la transferencia de la propiedad y generación de capital desde el ámbito del Estado a los privados ha hecho posible por ejemplo cuando Piñera ofrece 350.000 pesos de sueldo mínimo Luxic ofrece 500.000 pesos ¿Cómo va a financiar él esos 500.000 pesos? Con el capital que ha acumulado a partir de la privatización de las empresas del Estado y la el torrente de capitales resultante de las AFP o sea nuestro propio dinero hacia los grandes grupos económicos y las transnacionales es lo que le permite a él de manera individual en realidad no es así ofrecer 500.000 pesos efectivos a sus empleados mientras el Estado ofrece apenas 350.000 pesos como sueldo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!